¿Qué es la forma de un equipo asistencial jerárquico a un equipo asistencial transversal? Una de las cosas más importantes en el trato del día a día en los complejos hospitalarios es la forma como de manera transversal, de manera igualitaria, nos podemos comunicar todos y podemos tener formas de comunicación tan respetuosas que realmente impactan mucho en la calidad de atención que podemos dar. Y, obviamente, antes la atención primaria y la atención especializada se veían como dos opuestos. Sin embargo, la atención primaria y la atención asistencial especializada constituyen un continuo de atención. Constituyen un continuo. Y es un continuo con una forma de ir bidireccional. Es decir, las atenciones van a pasar de un lado, del tratamiento especializado a la medicina familiar y de la medicina familiar al tratamiento especializado, en una forma bidireccional y dinámica. Entonces, realmente, con esto tenemos que, realmente tenemos la medicina centrada en la atención del paciente es para todos. Todos debemos mantener, es para todos. Cada punto de los que habíamos hablado en cuanto a la función centrada del paciente debe ir mirando a la atención centrada en el paciente. Entonces, nos planteamos siempre un dilema. ¿Cuándo soy el médico tratante? ¿Cuándo soy parte del equipo asistencial de apoyo? En la atención de pacientes con dolencias, con dolencias comunes, frecuentes, que generalmente son el 80% o más de las patologías que también estudiamos en especialidad, pueden ser abordadas de una manera más holística, más preventiva. Tienen estrategias farmacológicas e intervenciones no farmacológicas para la atención de dichos casos. Entonces, aquí, el médico tratante claramente es el médico de familia. El médico especialista aquí, su participación será en cuanto al equipo asistencial y su función será el empoderamiento del médico tratante. O sea, su función de apoyo va a ser empoderar al médico tratante, darle las armas, tener una comunicación activa con su médico tratante y con el equipo de trabajo para que ellos puedan cada vez tener mayor capacidad de resolución y además ayudarlos a tener esa capacidad de resolución. Algunas veces ellos necesitan, por ejemplo, en neurología, necesitan que definamos algunos puntos claves en la atención de un paciente. Sabemos que en pacientes de neurología muchas veces el seguimiento, el examen físico exhaustivo, la historia clínica detallada, nos puede llevar a diferenciar entre una patología de graves consecuencias de una patología común. Entonces, muchas veces también tenemos que ser lo suficientemente claros y explícitos para poder apoyar en este trabajo. Y en cuanto a la atención de enfermedades con consecuencias sistémicas, donde la atención ya especializada y la experiencia en dichos casos es de suma importancia para el abordaje, y el médico especialista aquí sí y aquí son o en las patologías comunes, pero con un manejo difícil, un abordaje difícil, es importante que aquí sí el médico especialista sea el médico tratante o participe por un tiempo hasta que la enfermedad esté abordada completamente, participe y sea el médico tratante. Cuando el paciente ya esté en condiciones de continuar un manejo mucho más general, el médico tratante se desplazará al médico de familia. Aquí la función entonces ya es empoderar al paciente, la familia, al equipo asistencial en la recuperación de este paciente y crear vías de atención rápidas y diligentes para mejorar la experiencia en cuanto a la atención. La neurología ha empezado a cambiar mucho en los últimos 10 años. El advenimiento de la resonancia magnética, resonancias funcionales, estudios funcionales, el cambio en los targets farmacológicos ha traído consigo que la medicina, que la neurología moderna se empiece a distanciar muchísimo de los protocolos de atención primaria. Entonces aquí es donde empezamos a ver el gran problema y los retos que tenemos por aquí. De un lado tenemos los avances en el tratamiento recuperativo, pero de otro lado también la evidencia cada vez soporta más las cosas mucho más básicas de prevención. Entonces tenemos, por ejemplo, que dentro de las 21 estrategias para la prevención de demencia, todas ellas se llevan en un protocolo, se llevan en protocolos de evaluación general, de manejo de riesgos cardiovasculares y modificación higiénico-dietéticas. Entonces estamos ante dos grandes cosas. Avances en cuanto al tratamiento recuperativo, pero también hay avances muy grandes en el tratamiento preventivo. Aquí el reto es balancear, tener una intervención completamente simétrica y siempre apoyando muchísimo más la prevención y la promoción de la medicina que en la actividad recuperativa como tal. ¿Por qué? Porque definitivamente es mejor no enfermar que recuperarte de una enfermedad, porque definitivamente los recursos son limitados y no solamente en países como el nuestro. En todo el mundo vamos a tener recursos limitados. No es raro escuchar listas de espera en países con muy buen desarrollo de la salud, con listas de espera de seis meses. Entonces el problema es que existe mucho tratamiento especializado, pero se tiene que también incidir muchísimo más en el tratamiento preventivo promocional para poder hacer que los recursos sean destinados a las personas adecuadas en el momento adecuado. De nada sirve un tratamiento altamente especializado cuando ya la enfermedad no tiene vuelta atrás. Entonces hemos dicho que para armonizar la atención centrada en el paciente y la atención especializada debemos desarrollar la atención de patologías frecuentes en un 80% de los atendidos aproximadamente o más y dejar vías de atención ya altamente especializadas para el 20% de la casuística que puede ir cambiando y es de manera dinámica. Es decir, no siempre un paciente, una epilepsia de difícil manejo va a quedarse en el consultorio de neurología, pero se quedará hasta que ésta sea de un manejo estable y estacionario y hayamos logrado llegar a la familia, llegar al paciente en cuanto a las expectativas de tratamiento. Las mejoras que se ha conseguido en el trabajo conjunto con medicina familiar las ha enumerado Arturo también. Yo solamente voy a decir que puntualmente en neurología los acuerdos de derivación funcionan muy bien. Ya tenemos la capacidad y los exámenes y la referencia para exámenes de neurofisiología también están yendo muy bien. Ya eso definitivamente acorta pasos, hace más fácil y más rápida la atención para los pacientes. Además de eso, también nos permite la identificación temprana de signos de alarma. La identificación temprana de signos de alarma es muy importante. Hemos visto también el progreso de los pacientes en el manejo de patologías comunes yendo un paso más. No solamente en el manejo del dolor, hablando de cefaleas, sino también en el manejo de medicación profiláctica y obviamente en el impacto que este causa. Si creemos que este paso es poco, debemos ir a las estadísticas. La segunda causa de discapacidad en adultos, en la clase trabajadora, está dado por migrañas. Se estima que un 15% de personas en el mundo durante su vida tiene los criterios completos para hablar de migraña. Entonces, pequeñas intervenciones hacen grandes cambios. Las mejoras en el screening de demencias reversibles también. Nosotros tenemos ya acuerdos de derivación, de tal manera que cuando la evaluación se pide de neurología, tenemos los screening necesarios como para también poder abordar demencias reversibles, que si tenemos un tiempo más prolongado de espera, o sea, llega al consultorio, recién le pedimos los exámenes, y después en la segunda evaluación nos vemos, podemos perder la gran oportunidad de curar una demencia que en ese momento es reversible. Las indicaciones de examen de neurofisiología y de atención primaria también es un gran progreso. Esto habla del trato transversal y obviamente de una actividad articulada. Y los seguimientos continuos, periódicos, intercalados con medicina familiar, compartimos al paciente cuando es necesario, nos derivan cada cierto tiempo y luego continúa la atención sin perder la continuidad. Eso es una de las cosas que podemos decir, habla mejor de la articulación de los procesos que hemos creado. Nos falta por recorrer mucho, pero creo que lo que más nos hace falta es seguir fortaleciendo nuestros mecanismos de comunicación. Empoderar más, interviniendo más en capacitaciones, en capacitaciones tanto a medicina familiar como también a los clínicos en el manejo de patología neurológica más común, el fortalecer, desarrollar vías clínicas, e ir viendo más allá, ir viendo ya intervenciones poblacionales en las estrategias de prevención y promoción. ¿Y qué nos falta por recorrer? Bueno, definitivamente una de las cosas que ojalá que nosotros podamos ir mejorando aún más es particularmente una de las enfermedades más discapacitantes en neurología, que es el stroke. Es una patología que es la tercera causa de morbo y mortalidad en el mundial y debemos seguir fortaleciendo el lema tiempo de cerebro con la posibilidad de intervenciones tempranas, de prevención secundaria y obviamente con esto un gran impacto en nuestros pacientes. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes por el día de hoy y quedo atento de las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, doctor Villarreal, por su excelente exposición. Ahí en el chat hay felicitaciones también a ambos ponentes por la ponencia. Hay un comentario que indica a todas las especialidades deben recordar sus orígenes. Somos primeros médicos generales, ahora en día, médicos de familia, dedicados a la salud de la familia. Nuestro modelo es único en Lima, pero como es el modelo con el que todos los estudiantes de medicina sueñan, está siendo copiado por otras instituciones privadas y del Estado y eso nos enorgullece. Excelente ponencia y sí, este enfoque multidisciplinario centrado en el paciente, como bien lo han comentado, es nuestro eje, es en lo que estamos trabajando, se han conseguido grandes cosas. Y involucrar siempre al paciente como un ente activo en la recuperación de su enfermedad, tanto al paciente y a la familia. Entonces, ese es nuestro enfoque. Trabajamos coordinadamente con las diferentes especialidades para tratar de brindar una mejor atención a nuestros pacientes. En eso nos enfocamos. Muchísimas gracias a ambos. No tenemos más preguntas. Y bueno, damos por finalizada esta ponencia y damos pase a la mesa. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a la doctora Raquel por moderar esta ponencia. Pasamos a nuestra mesa redonda, ¿no?, que va a tratar sobre el alcance de la medicina de familia. Aquí estarán participando el doctor Carlos Catalán, el doctor Jordi Riva, la doctora Rosa Villanueva y la doctora Katia Chávez va a ser nuestra moderadora. Por favor, Katia, te dejo el pase a ti. Muy buenos días en Lima, Perú. Buenas tardes para el público e invitados en el extranjero. Bienvenidos a este segundo día de esta cuarta jornada científica, fortaleciendo el primer nivel de atención a través de la medicina de familia. Según la Academia Americana de Médicos de Familia, la medicina familiar es la especialidad que brinda atención médica continua e integral para el individuo y la familia. Es la especialidad que integra en profundidad las ciencias biológicas, clínicas y del comportamiento. Su ámbito abarca a todas las edades, ambos sexos, cada uno de los sistemas y órganos del cuerpo humano y cada entidad de la enfermedad. Como hemos escuchado en las diferentes ponencias del día de ayer y hoy, hemos podido comprobar que la medicina familiar es la efectora de la atención primaria y al igual que la mayoría de las demás especialidades médicas, posee un cuerpo de conocimiento propio, así como instrumentos y habilidades que le permiten diferenciarse en el objeto de su práctica. El médico de familia es el profesional responsable de proveer atención integral y continua a cualquier individuo desde la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario, teniendo en cuenta tanto las necesidades de su población como los recursos disponibles en la comunidad a la que sirve. Resaltamos que el médico de familia hace hincapié en la responsabilidad permanente de la atención de la salud a través del primer contacto y la evaluación inicial, así como de la atención continua de los problemas crónicos, donde la prevención y la detección precoz de la enfermedad son características esenciales de esta disciplina. Con esta introducción les doy la bienvenida a la segunda mesa redonda Alcances de la Medicina de Familia y para disertar sobre este tema compartiremos con nuestros ponentes invitados las experiencias de la especialidad de la medicina de familia desde las diferentes perspectivas nacionales e internacionales. En ese sentido, le doy la bienvenida a la doctora Rosa Villanueva. Muy buenos días. Ella es médico de familia especialista en medicina familiar y comunitaria con maestría en gestión de salud. Además, es presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria en el país, vicepresidenta andina de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y Comunitaria, coordinadora médica de una empresa de servicios de telesalud, CUIDA, y coordinadora del internado en el primer nivel de atención de la Escuela Profesional de Medicina de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, de la Universidad Peruana Cayetaniel. Un gusto también saludar y bienvenido al doctor Carlos Catalán, director asistencial del Grupo Rivera. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, ha trabajado en distintos centros de salud, en atención primaria, en servicios de urgencias hospitalarias, y en unidad de corte y estancia adscrita a un servicio de medicina interna. Desde el año 1999, comienza a trabajar en el Hospital Alcira, en Valencia, España, que dio nombre al modelo de colaboración público-privada para la gestión de un hospital público. Desde el año 2005, tiene responsabilidades como director asistencial en áreas de salud integral. Nuestro invitado especial e internacional, bienvenido doctor Carlos. Y nuestro tercer invitado, un miembro de casa de IBT, bienvenido doctor Jordi Riva, gerente asistencial de las sociedades operadoras Callao Salud y Villa María del Triunfo Salud, médico cirujano con diplomado en gestión hospitalaria, con experiencia de más de 20 años en cargos gerenciales y de dirección médica, en hospitales pertenecientes a distintas instituciones de salud en España, y director de proyectos, consultor nacional e internacional en temas de salud, además de docente universitario en cursos de posgrado y máster en gestión hospitalaria. Con nuestros ponentes comenzamos entonces esta segunda mesa redonda y les lanzo la primera pregunta para que, por favor, desde sus conocimientos y experiencia profesional en el país y en el extranjero, nos pueda comentar, doctora Rosa primero, ¿cómo considera que contribuye la medicina familiar en el sistema de salud de un país? Hola, ¿se me escucha bien? La escuchamos, doctora. Disculpe que no pueda prender la cámara, estoy justo en el trabajo. Agradecida por la invitación a este curso, me parece muy importante. Felicitar también al consorcio, porque son el equipo que de hace muchos años han apostado por la medicina familiar, incluso sé que ya tienen un convenio para iniciar el residentado en sus policlínicos y sus hospitales. Entonces, me parece que han asumido ese reto. ¿Cómo la medicina familiar contribuye en los sistemas de salud? Nosotros sabemos que la especialidad de medicina familiar y comunitaria es la efectora de la atención primaria de salud en todos los sistemas de salud. La atención primaria de salud, entendida como una estrategia transversal, es la que va marcando la pauta para poder mejorar los indicadores en nuestros servicios de salud. Ya está aprobado desde el año 80 con investigaciones de Bárbara Starfield en Estados Unidos, con Cringo en Europa, de que el apostar por un médico de familia por cada mil personas hace que disminuyan, por ejemplo, las atenciones de urgencia, disminuya la hormonalidad por enfermedades crónicas, porque este médico de familia va a ser el que va a acompañar al usuario en todo el transcurso de su relación salud-enfermedad, ¿no? Y esto contribuye a que se marque una relación de empatía con el usuario, con el paciente y el paciente, pues, no tenga un aumento del sobrediagnóstico, el sobretratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuye la medicina familiar? Es a esto, a tratar de disminuir esos indicadores de salud que a raíz de, digamos, del uso desmesurado de la tecnología ha conllevado, pues, a situaciones críticas en las cuales se abusa de todo lo que es los recursos y exámenes de laboratorio. Y algo que hay que entender es que los recursos en salud son finitos, o sea, tienen un límite de uso, ¿no? Entonces, no podemos, por ejemplo, a todos los usuarios hacerles una resonancia magnética, ¿no? Tenemos que ver quién sí lo merece y quién... No tanto como que lo merece o si está indicado y en quién no, ¿no? Y eso lo va a hacer, pues, el médico de familia. Eso, por un lado, quería remarcar en esta pregunta. Muchas gracias. Y es cierto, los exámenes auxiliares, como su nombre lo dice, nos ayudan a llegar al diagnóstico, más no definen el plan de tratamiento. Y en la misma línea, doctor Carlos, considerando lo que nos comenta la doctora respecto a la contribución de la medicina familiar en un sistema de salud, ¿cómo es que ha visto que este modelo de atención centrado en la atención primaria, específicamente medicina familiar y atención primaria, se ha desarrollado y ha tenido éxito en España, por ejemplo? Sí, ayer contábamos una presentación que la historia de la medicina de familia en España tiene algo más de 40 años de historia. Los primeros, los pioneros de la medicina de familia en España ya se han empezado a jubilar después de 40 años de servicio, ¿no? Y la verdad es que ha revolucionado el tipo de asistencia que se presta en el país. Esta cercanía, la universalidad, la facilidad, la proximidad a los ciudadanos, a los pacientes y esa visión no solo de asistencial, de curar enfermedades, curar enfermos, sino también de promover la salud. Yo creo que a lo largo de estos años también ha hecho que sea, que al hablar ahora de la atención primaria ya no, al principio se definía como la puerta de entrada al sistema y yo creo que en estos momentos es el sistema. Es decir, no podría haber sistema de salud sin atención primaria. No podría sobrevivir o sobreviviría mal el país solamente con atención de hospitales y de especialistas. Hemos llegado a un punto que es verdad que también de madurez, que necesita y se vienen pidiendo desde hace muchos años reformas que permitan adaptarnos a los momentos, a la tecnología y a las necesidades actuales que, bueno, son diferentes de las que teníamos hace 40 años cuando empezó. Muy interesante la precisión que nos hace, doctor, respecto a que Medicina de Familia pase del concepto de puerta de entrada a ser el centro del sistema. De hecho, la aplicación del modelo en los complejos hospitalarios y tal como lo hemos venido presentando en las distintas ponencias, están demostrando que si los hospitales son sostenibles es porque contamos con un policlínico o centro de atención primaria liderado por médicos de familia que tienen una alta capacidad resolutiva y por tanto lo medianamente complejo realmente llega de manera oportuna a un hospital y eso es beneficioso para todos en el sistema de salud. Doctor Jordi, en la misma línea, con los conceptos comentados por la doctora Rosa y la experiencia internacional que tanto usted como el doctor Catalán tienen, ¿cómo considera que se debería enfocar la atención primaria entonces ya con la experiencia nuestra en los complejos hospitalarios para lograr un modelo de éxito con Medicina de Familia fortaleciendo el primer nivel de atención? Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes. Yo creo que un poco complementando lo que tanto la doctora Villanueva como el doctor Catalán han comentado. Creo que la introducción de la medicina de familia... ¿Me escucháis mejor ahora? Sí, ahora sí, estamos escuchando. De acuerdo. A ver, yo creo que complementando lo que comentaba la doctora Villanueva, el doctor Catalán, creo que la introducción de la medicina de familia a primeros de los años 80 en el mundo creo que es un cambio de paradigma importante. Hasta aquel momento, pues parece que cuando a uno le dolía la panza pues iba al cirujano o al gastroenterólogo, le dolía, parecía que el corazón iba al cardiólogo, la cabeza iba al neurólogo. Al final los pacientes acostumbran a tener generalmente una única enfermedad, no tienen varias, tienen una. No es infrecuente. Yo recuerdo cuando estudiaba, pues que un profesor que yo tuve dice, hombre, pues hay que pensar, ¿no? El paciente obeso, que es hipertenso y que tiene facilidad para tener hematomas y que además tiene una hiperglicemia, hombre, podemos tenerlo paseando por todos los especialistas, pero igual ahí ya tiene que haber alguien que piense que hay un síndrome, que es el síndrome de Cushing y que por tanto requiere un enfoque un poquito distinto. Yo creo que la incorporación, la introducción de la medicina de familia es este cambio de paradigma donde alguien ve al paciente en conjunto, lo evalúa y por tanto se ahorra, ¿no? Tanto lo que comentaba el doctor Arturo como el doctor Villarreal también, ¿no? Es decir, se ahorra los paseos constantes y permanentes de un sitio a otro un poco sin orientación. Creo que esto es un punto importante también. El modelo inglés, por ejemplo, ¿no? Es decir, el sistema está centrado en la medicina de familia y es el, es decir, por llevarlo a temas económicos, quien tiene el presupuesto es el médico de familia, ¿no? Y decide dónde lo asigna, ¿no? Por tanto, como también hemos dicho más de una vez, fuera del hospital hay vida inteligente y por tanto no todo está en el hospital porque cuando uno ve todas las patologías, la frecuencia, la prevalencia, ve que lo más frecuente es lo más corriente, que las enfermedades más prevalentes son poco graves y por tanto no es necesario todo un sistema centrado en el hospital para resolver muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo importante y esto requiere una reestructuración total de los países, ¿no? Requiere un analizar qué recursos hay, cómo están distribuidos, porque probablemente es más eficiente invertir mil dólares, ¿no? En atención primaria que mil dólares en un hospital, ¿no? Porque en un hospital se puede hacer poco y en atención primaria se puede hacer mucho. Por tanto, yo creo que esto es un punto de enfoque, ¿no? Donde no son solamente las instituciones sino que tienen que ser los gobiernos los que entiendan que tienen que tener toda una serie de medidas, ¿no? De planificación, de diseño, de análisis y también, consecuentemente, de otros temas paralelos, ¿no? Es decir, el tema de la formación y capacitación. Es decir, un médico no se forma en media hora, requiere años, ¿no? Los especialistas de medicina de familia, aparte de los estudios de medicina, requieren años de formación. Y todo esto hay que planificarlo. Por tanto, si la oferta, por ejemplo, ¿no? En un país, el que sea, ¿no? Es de 100 médicos de familia al año. Cuando se necesitan 3.000, pues claramente los recursos son insuficientes para poderlo resolver, ¿no? Creo que es un enfoque global. Evidentemente, pequeñas acciones van cambiando y van concienciando a todo el mundo, ¿no? Y como ayer se comentaba, esto no solamente hoy por hoy, en algunos países está más asumido, pero en otros, ¿no? Uno espera ver, ¿no? Al médico con pelo blanco ya entrado en años, donde es el de toda la vida y que parece que es el que sabe, ¿no? Y el jovencito de 30 años, bien formado y tal, pues parece que no sabe nada, ¿no? Claro, esto hay que ir cambiando poco a poco, ¿no? Pero yo creo que es un enfoque global, no solo de instituciones, sino también de todos los países, los gobiernos, ¿no? Y de toda una planificación adecuada. Correcto. Sin duda, el cambio de paradigmas en nuestros sistemas de salud es muy importante. De ellos, el principal probablemente sea el de fortalecer también la cultura de prevención a nivel comunidad. Y en ese contexto, yo le quisiera preguntar nuevamente al doctor Catalán, ¿en qué medida la medicina de familia necesita conocer el contexto extramural, es decir, el de la comunidad, saliendo ya del ámbito institucional, ¿no? ¿En qué medida necesita conocer esa comunidad en la que está circunscrita el establecimiento y la atención primaria, conocer a la población y de ahí obtener información para luego tratar a sus pacientes y así poder brindar una atención segura? Su audio, doctor, por favor. Sí, esto que comenta yo creo que es clave en el ejercicio de la atención primaria es diferente en el ámbito urbano que en el ámbito rural. Es diferente en lugares donde la tasa de paro es muy importante a sitios donde todo el mundo tiene trabajo o vivienda digna o, es decir, hay que adecuar los recursos humanos, materiales, al lugar donde se está prestando esta atención. Entonces, conocer el lugar, la comunidad en la que uno va a desempeñar su labor, esto es clave. Esto, nuestros mayores lo llamaban el diagnóstico de salud. Entonces, en base, y es fundamental para conocer también qué recursos dispone la comunidad para poder también aprovecharlos a nivel de entidades, de asociaciones de pacientes, de, bueno, yo creo que cuanta más información y cuanto más se integra la atención primaria con el resto de agentes de la comunidad, mayor alcance tiene. Hay que pensar que en estos momentos es algo que se está planteando que la salud no es un tema solo del personal sanitario, va mucho más allá. Tiene que ver también con, entre comillas, con la salud ambiental, animal, perdona, y con el medio ambiente. O sea, hay muchos condicionantes que no tienen que ver solamente con la genética o con la biología del ser humano. Es decir, tenemos que buscar todos esos elementos y hacer un diagnóstico adecuado de dónde estamos trabajando para prestar la atención correcta. Luego, hablábamos también ayer que son importantes también algún tipo de herramientas basadas en la historia clínica electrónica, a partir de los diagnósticos que codificamos, que permiten conocer también las necesidades de salud que tiene esa población. Una población mayor que tiene unos ciudadanos, unos pacientes con una importante comorbilidad, van a necesitar utilizar los recursos de salud de una manera más intensa que una comunidad donde hay una población joven sana. No tiene nada que ver. Entonces, identificar bien uno a uno las personas e intentar también adecuar nuestros planes de cuidados y de forma proactiva, no esperando a que las cosas pasen, sino adelantándonos a esos acontecimientos, también va a hacer que en corto o medio plazo todos nos beneficiemos de tener personas o pacientes con mejor control de sus enfermedades o con mayor nivel de salud. Que esto al final el objetivo no es que ingresen menos personas en el hospital, que está bien, como un objetivo para un grupo que gestiona una cápita, está fenomenal, pero lo más importante es alcanzar el mayor nivel de salud de esa comunidad. Y para eso, por supuesto, hay que tener un conocimiento de detalle y de personas también. sin duda entonces el sistema de salud debería fortalecer esa sociedad estratégica entre medicina de familia y comunidad. Y a partir de ahí ir sumando otros actores que contribuyen a mejorar el estado de salud de la población y bueno, poco a poco la de un país. En ese camino quisiéramos estar todos y aquí le preguntaría a la doctora Villanueva desde su experiencia en la academia como presidenta de una sociedad importantísima de especialistas. ¿Qué dificultades ha identificado la sociedad peruana de medicina de familia al desarrollar la medicina familiar y en el campo de la atención primaria de salud en el país? ¿Cómo ve en este momento la situación de la especialidad y qué perspectivas para ella? Hola. Las dificultades nosotros como especialidad en el Perú tenemos ya cerca de 32 años. La especialidad surge en los años 80, 81 en dos universidades la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad San Marcos. Nosotros durante aproximadamente 10 a 15 años hemos tenido lo que yo le llamo una crisis de identidad ¿no? Al principio la medicina familiar tuvo otras denominaciones ¿no? Se llamó medicina general integral como es en Cuba por ejemplo ¿no? Y se quería dar esa connotación de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Luego pasó a ser medicina integral y gestión en la salud y se le dio un enfoque ya más de resolver los conceptos integrales de cuidado y también conceptos de gestión y organización de los servicios ¿no? Y luego recién digamos en el año 94 hubo una reunión en Aspefán de las facultades de medicina y se consideró la denominación de medicina familiar y comunitaria porque hubo un tiempo también que se llamaba solo medicina familiar entonces estas dificultades digamos esta crisis de identidad ha hecho que todavía no sea una especialidad reconocida ¿no? En el ámbito digamos de nuestras autoridades ¿no? Incluso nuestras propias autoridades por ejemplo nuestro colegio médico ¿no? no se entiende a la especialidad de medicina familiar como una como una quinta especialidad general ¿no? Siempre se habla solo de medicina interna ginecología pediatría y cirugía ¿no? Pero realmente medicina familiar es esa quinta especialidad troncal que dentro de la academia se tiene que promover incluso tenemos una gran dificultad también dentro de las mismas universidades a pesar de que esta especialidad como residentado se tienen cerca de veintiún universidades del país ¿no? Incluso ya en muchas regiones dentro digamos de las universidades no hay un departamento de medicina familiar ni siquiera de atención primaria ¿no? Entonces eso dificulta mucho el poder reconocer a esta especialidad como la especialidad efectora de la atención primaria en el país por otro lado también tenemos dificultades en cuanto a las contrataciones si bien es cierto por ejemplo el Ministerio de Salud es el que promueve la gran mayoría de plazas para la especialidad pero luego que salen estos especialistas no encuentran digamos un foco donde puedan trabajar ¿no? y eso pasa de que nuestros especialistas generalmente están en el rubro del ambiente privado ¿no? Creo que donde más ha habido una evolución es en las empresas privadas ¿no? Nosotros ya tenemos por ejemplo programas de medicina familiar para atención de pacientes crónicos en muchas de las clínicas ¿no? En la clínica internacional en la clínica Javier Prado AUNA también está sacando sus programas de especialidad en medicina familiar para pacientes crónicos ¿no? y ustedes también ¿no? Entonces pero digamos en la parte pública todavía no hay una consideración a la especialidad ¿no? y eso eso dificulta mucho el poder digamos ser considerados y y y conlleva también al hecho de que esta especialidad muchas veces no no es considerada por los médicos que salen para conseguir esa esa plaza ¿no? Entonces este hay muchas dificultades pero yo creo que la pandemia por un lado a pesar de todo lo malo que ha sido ha hecho ver de que es necesario el fortalecimiento de primer nivel ¿no? y el fortalecimiento va más allá de aumentar la infraestructura aumentar la logística también es capacitar al recurso humano ¿no? y muchas veces por ejemplo tenemos un servicio rural que es el SERÚ que se envía médicos generales a lugares y son médicos que recién salen entonces no tienen las capacidades como si tendría un médico especialista en medicina familiar que en el ambiente rural podría hacer mucho más por la comunidad y por este el usuario ¿no? eso eso sería mi opinión ¿no? Muchas gracias doctora Villanueva en efecto creo que con lo que usted nos comenta la comunidad médica y el sector salud en general ¿no? tiene un gran reto y tenemos un gran encargo para que desde nuestras posiciones actuales ayudemos a cambiar los conceptos y fortalecer aquello que estamos debatiendo en estos dos días para que medicina de familia efectivamente sea reconocida como una especialidad básica dentro de nuestro sistema de salud y pueda difundirse y extenderse a todo nivel en el país de tal manera que el primer nivel de atención realmente se vea fortalecido y doctor Jordi en su experiencia ya como gestor dentro de sociedades operadoras y como pilar fundamental para el desarrollo de este modelo actual de los complejos hospitalarios basados en la atención primaria y medicina de familia en su opinión considera que aquí el país brinda actualmente las condiciones apropiadas para aplicar este modelo de atención en todo caso que nos faltaría cual es esa brecha todavía por acortar para sentirnos correctamente encaminados pregunta complicada las dificultades yo creo que desde el principio y creo que aún persisten en algunos aspectos es del propio conocimiento de la propia especialidad el conocimiento de la especialidad y de qué papel debe desempeñar dentro de dentro de las instituciones y también qué relaciones deben establecerse entre los distintos niveles porque con frecuencia de alguna manera y hablo yo no solamente en las sociedades operadoras sino en mi vida anterior en la vida de civil en la cual primero lo que comentaba la doctora Villanueva es decir la especialidad de medicina de familia ha sido siempre durante unos años últimamente ha cambiado pero aquella que al final cuando ibas a coger plaza para formación especializada se decía oye tú ¿qué has hecho? pues yo cirugía cardíaca yo cardiología yo y entonces había algunos que lo decían con voz un poquito más floja decían bueno yo medicina de familia no encontré otra cosa era casi como en fin la última la última caseosa del desierto que en fin para formarte como especialista elegías esto esto ha ido cambiando con el tiempo pero esto también ha hecho que en los en los segundos niveles de atención es decir no el primero sino el segundo se vea también como atención primaria y el médico de familia como un quitador de problemas de los especialistas ¿no? y casi siempre es como yo he comentado alguna vez en alguna otra reunión es decir oye yo estoy en el especialista del hospital y según qué especialidades más ¿no? yo estoy en el oráculo estoy en en el trono divino y bajo a la tierra hablar con los médicos de familia para decirles lo que tienen que hacer cuando probablemente el enfoque debe ser oye qué necesita el médico de familia que en definitiva es otro cambio de paradigma porque no atiende a episodios concretos y puntuales del paciente sino que atiende todo el curso de su vida o de bien atenderlo desde el nacimiento hasta el fallecimiento evidentemente la vida laboral no abarca tantos años ¿no? pero en definitiva es esto decir oye qué necesita el médico de familia de algunas de cada una de las especialidades ¿no? creo que tanto Arturo como Frank Villanueva lo han comentado antes ¿no? es decir oye qué necesita el médico de familia ¿no? yo por ejemplo si soy oftalmólogo ¿no? digo oye pues ¿qué es necesario que el médico de familia conozca y detecte pronto para qué para evitar problemas ¿no? o el cardiólogo ¿no? es decir oye el ojo rojo oye pues el ojo rojo hay un sistema no muy complicado ¿no? que si tú tienes una linterna que todo el mundo tiene y si la pupila se mueve lo más probable es que sea una conjuntivitis y trátala así si en dos días no está me lo envías y si la pupila no se mueve mándamelo ya y no te muevas ¿no? es decir creo que son estos temas ¿no? que es esa comprensión de qué papel tiene que jugar el médico de familia dentro del sistema entendiendo que no son procesos sino es toda la vida ¿no? el transcurso de y ahí es donde se incorpora este entorno biopsicosocial donde el conocer el entorno el conocer el medio es algo que condiciona ¿no? es decir como comentaba el doctor Catalán es decir una sociedad donde hay un pleno empleo unas condiciones saludables de las viviendas un saneamiento adecuado y un ambiente pues probablemente el tipo de enfermedades son distintos que cuando estamos ¿no? pues en un en un lugar con hacinamiento mal saneado y que en definitiva hay mucha desocupación ¿no? por tanto y mala alimentación entonces el conocer todo esto quien lo conoce es el médico de familia yo creo que las dificultades están un poco en que en nuestro país en Perú el sistema de salud está fraccionado dividido compartimentado y muy hospitalizado ¿no? hospital céntrico ¿no? donde cuando uno ve los recursos que hay ves que ¿no? aunque porque Perú tiene muchas características la tercera parte de la población vive en el ámbito urbano pero las dos terceras partes no entonces claro la gente en la selva pues en definitiva es muy complicado ¿no? en cambio en Lima está todo amontonado ¿no? entonces yo creo que esas son un poco las dificultades porque yo creo que hay poca estructura y las entrevistas que tenemos ¿no? con algunos profesionales que están trabajando en centros ¿no? de salud o en postas ¿no? prácticamente tienen su conocimiento y poca cosa más ¿no? porque no tienen acceso prácticamente a nada ¿no? ni a medicamentos ni a pruebas y por tanto ¿no? tienen muchísimas necesidades y mucha dificultad para poder yo creo que esto tiene que trabajarse mucho ¿no? para poder desarrollar en plenitud lo que es una atención primaria con ese ámbito biopsicosocial preventivo porque creo que aún nos falta bastante como país para poder ¿no? desarrollarlo en nuestros centros yo creo que somos una no sé si una isla pero una península en el mar ¿no? es decir somos dos complejos hospitalarios que lo tenemos razonablemente desarrollado pero vemos que ¿no? que otras instituciones está bien diseñado y bien previsto ¿no? y bien normado lo que hay que hacer lo que tiene que haber etcétera pero en definitiva creo que creo que hay pocas unidades ¿no? los profesionales con los cuales hablamos y que no trabajan con nosotros y que trabajan fuera nos cuentan lo que hacen ¿no? la doctora Villanueva explicaba dónde están básicamente en el ámbito privado y yo comentaba ayer también ¿no? hay muchos profesionales médicos de familia que su labor no es precisamente su trabajo no es de médico de familia sino que están ¿no? en algunos hospitales o clínicas como médicos de planta en fin ¿no? con el modelo americano de ¿no? que el especialista va un ratito y el médico tiene un médico asistente que es el que le saca el trabajo ¿no? y el que ve a los pacientes todos los días entonces yo creo que aún falta un poquito ¿no? para ese desarrollo que tiene que ser completo y como decía yo antes tiene que ver con una planificación global de país ¿no? Es cierto vivimos tiempos difíciles probablemente no seamos la excepción pero tampoco la justificación para no poder ponerle un poquito más de ganas y empeño a sacar adelante el sistema de salud de nuestro país las experiencias compartidas en este día y medio de jornada nos hace ver que vale la pena que es un esfuerzo que nos va a llevar a grandes metas y sobre todo el beneficio va a ser para la ciudadanía en general ¿no? si es cierto somos todavía un pequeño granito de arena en medio de un gran desierto como es nuestro sistema de salud pero satisfechos de lo que vamos aportando y mejor que mil palabras están los hechos concretos de los resultados que vamos alcanzando en los complejos hospitalarios con el trabajo de medicina de familia en el primer nivel de atención con alta capacidad resolutiva estamos ya dentro del tiempo que nos otorgaron en esta cuarta jornada para la disertación de esta mesa redonda hay algunos comentarios en el chat que quedarán para ir reflexionando sobre ellos la importancia de escuchar al paciente la importancia de conocer a la comunidad ¿no? de ser conscientes como especialistas y subespecialistas que si las bases de nuestro sistema de salud como es medicina de familia y las otras cuatro especialidades que como bien lo menciona la doctora Villanueva han sido tradicionalmente considerados las básicas o los pilares donde todavía medicina de familia falta que se empodere y se posicione pues seguramente ahí a partir de ahí comenzaremos a construir un sistema de salud sólido doctora Rosa Villanueva doctor Carlos Catalán doctor Jordi Riva un placer haber compartido con ustedes esta mesa redonda muchísimas gracias por compartirnos su tiempo su conocimiento y sus experiencias estamos por finalizar esta parte del evento y continúa la mesa redonda muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los participantes de la mesa redonda muchas gracias doctora Katia por haber moderado esta mesa pasamos a nuestra última ponencia del día no que estará a cargo de la doctora Lupe el escano y la doctora Ana López que trata sobre la durante la pandemia la doctora Fanny Ponce será quien modere esta mesa doctora Fanny le dejo la palabra a usted muy buenos días con todos es un placer estar compartiendo esta sexta jornada científica bueno tema complicado que nos tocó esta vez que es la medicina de familia durante la pandemia le doy el pase a la doctora Lupe el escano coordinadora médica del hospital Guillermo Caelin y a la doctora Ana López que es coordinadora médica del policlínico Alberto Barto Lupe bienvenida comenzamos contigo gracias buenos días buenas tardes para el resto del mundo ya nos conocemos con muchos de ustedes es una alegría estar en contacto con ustedes vamos a hacer la presentación por favor me indican si lo pueden ver lo pueden ver si Lupe se ve muy bien bien continuamos con esta sexta jornada científica me da mucho gusto que continuemos hablando del primer nivel de atención a través de la medicina de familia y vamos a abordar un poco que ha pasado durante la pandemia para lo que es atención primaria y la medicina de familia hacemos un poquito de historia no nos vamos a detener en algunas fechas sabemos que el contrato a PPS se realizó en el 2010 iniciamos la atención del primer paciente el 30 de abril del 2014 buscando un modelo de gestión y un modelo de atención diferente el mismo que fue realizado hasta el 2020 en donde se declara un hecho que es la pandemia por la COVID-19 y tenemos una historia diferente desde esa fecha a la actualidad ¿qué teníamos pre-pandemia? tenemos nuestros complejos hospitalarios bajo la modalidad de una asociación público-privada que está constituido por un policlínico un hospital y una atención domiciliaria esta asociación pública-privada incluye un nivel de atención primaria de nivel 1 y una atención especializada de nivel 2 y fuera de esta asociación pública-privada se encuentra la atención especializada compleja de nivel 3 y 4 que es las redes asistenciales de salud ¿cuál es nuestro modelo de atención? basado en el triángulo de éxito donde la gestión clínica los recursos humanos y la tecnología giran alrededor del paciente no es el paciente el que gira alrededor de ellos sino nosotros giramos alrededor de él para su atención centrada en el paciente ¿qué tenemos? tenemos una historia clínica electrónica que permite la continuidad asistencial donde tanto el policlínico el hospital la atención domiciliaria la farmacia y los diferentes servicios pues tienen una misma base que es la historia clínica electrónica donde tanta la información se puede ver ser vista desde la atención primaria como desde la atención especializada recordamos un poco los atributos de atención primaria y si nosotros cumplimos con ellos bueno teníamos la accesibilidad que era hacia el policlínico que es la atención primaria otro de los atributos la longitudinalidad pues asignamos un cupo de pacientes para un médico de cabecera en donde el médico de cabecera es el responsable de la atención del paciente a lo largo de su vida la integralidad porque el enfoque a través del médico de cabecera es biopsicosocial y el otro atributo que es la coordinación es decir el médico de atención primaria es quien coordina con los diferentes servicios tanto de atención primaria como de atención especializada hospitalaria los cuidados continuos del paciente a través de una coordinación eficiente pues tenemos nuestro modelo de atención que tenía unas características propias en atención primaria y otras en atención hospitalaria en el cual la atención primaria es accesible y la atención hospitalaria va a ser accesible en cuanto requiere una complejidad técnica ¿cuáles serán las actividades de atención primaria? pues las propias preventivas con una alta capacidad resolutiva para los problemas más frecuentes de salud y la atención de pacientes crónicos en el caso de la atención hospitalaria pues requería actividades con medios diagnósticos terapéuticos de mayor complejidad el acceso para todo paciente es espontáneo hacia la atención primaria y para la atención hospitalaria previa coordinación del médico de atención primaria los dispositivos asistenciales son los propios del policlínico y algunas dependencias del hospital y los dispositivos asistenciales para la atención hospitalaria las propias del hospital el régimen en la atención primaria podía ser en el centro o en el domicilio y en la atención hospitalaria ambulatoria o con la hospitalización entonces nuestro modelo de atención prepandemia según lo que hemos descrito pues tenemos un punto de acceso que siempre va a ser a través del policlínico el contacto primero es a través de la atención primaria el paciente ingresa y es atendido por un médico de cabecera al cual está asignado como cupo es examinado y diagnosticado y si se requiere pues se le asignará un tratamiento y se le hará un seguimiento en otros casos hay pacientes que de acuerdo a la patología pues serán derivados a un nivel mayor de atención otros casos serán derivados a la atención domiciliaria por su condición y de la atención domiciliaria serán derivados al hospital si así lo requiriera ¿cuál es la qué es lo que vino después la cronología de la pandemia pues tenemos el 5 de marzo el primer caso el 11 de marzo se declara la pandemia el 15 de marzo se declara el estado de emergencia y cuarentena obligatoria y se se cambia la historia y el inicio de la vacunación recién inicia el 9 de febrero de 2021 y estamos a octubre de 2021 que es la actualidad entonces en esta cronología al 18 de marzo de 2021 en la cuarentena obligatoria pues teníamos que nosotros seguir con nuestras atenciones y procurar la continuidad de actividades presenciales esenciales ¿cuáles eran esas esenciales? pues continuar con la actividad de farmacia el control de los anticoagulados que no puede parar el control de gestantes el control de crónicos el control de pacientes de tuberculosis que tenían que ser priorizados en su atención pero hay otras patologías que debían seguir siendo atendidas entonces unos cuantos días después pues hicimos la actividad de telemonitoreo teleconsulta también para pacientes crónicos para pacientes gestantes planificación familiar para pacientes sintomáticos respiratorios para pacientes con COVID y adicionalmente pues teníamos que acoplarnos a las áreas críticas del hospital atendiendo pacientes COVID y también el apoyo hacia la emergencia entonces la atención primaria tuvo que desarrollar estas actividades que no se habían desarrollado antes y que debían iniciarse para el 8 de junio pues tuvimos que hacer una reactivación progresiva de las actividades presenciales que sabíamos que no podían dejarse de lado como son las inmunizaciones la atención a adultos mayores la atención a pacientes vulnerables para julio del 2020 pues ya se había regularizado la inmunización en menores de 5 años priorizados para el 21 de septiembre del 2020 pues habíamos seleccionado a cierto grupo de pacientes que debían ser atendidos de forma priorizada para la atención presencial y para el septiembre del 2020 pues teníamos el control prenatal de obstetricia para el de febrero del 2021 iniciamos la actividad de la consulta para los pacientes con sospecha de COVID bien entonces teníamos que establecer ciertas estrategias elaborar un plan en donde debíamos reducir el mínimo de actividades presenciales garantizando la prestación de actividades mínimas imprescindibles priorizando la reactivación de inmunizaciones debíamos hacer nuevos protocolos para la atención remota nadie estaba preparado para hacer este tipo de actividad y adaptarlos a la normativa teníamos que hacer nuestros protocolos debían ser adaptados para la actividad remota que teníamos protocolos adaptados a una actividad normal a una consulta presencial entonces estos protocolos fueron adaptados al programa de crónicos al control prenatal al control de crecimiento y desarrollo al seguimiento de pacientes con tuberculosis y teníamos que hacer seguimiento de las actividades incrementamos progresivamente la oferta asistencia remota para las demandas espontáneas porque si bien existían patologías crónicas preexistentes y que no se debían dejar de atender existían las necesidades de salud comunes sobre todo en la población vulnerable y en la población pediátrica y adicionalmente tuvimos que hacer la coordinación con áreas de soporte con TI para la dotación de las TIC que son las tecnologías de la comunicación y que éstas debían ser accesibles a los profesionales asistenciales se coordinó con el área legal para la revisión y adaptación de la normativa nacional se coordinó con el área de calidad para el seguimiento de la actividad remota cómo debería cumplirse con los estándares de calidad para este tipo de atención se coordinó con comunicaciones porque los pacientes debían estar comunicados acerca de los cambios en su tipo de atención se coordinó con recursos humanos para la redistribución del personal asistencial para apoyar al hospital en las áreas de mayor demanda adicionalmente tuvimos que reorganizar todas las agendas nosotros contábamos con un horario anual que estaba proyectada para nuestras necesidades no estaba proyectada para la posibilidad de una atención de una pandemia y se tuvo que hacer la redistribución equitativa de las tareas tanto de forma presencial como remota en las actividades remotas pues se inició de manera progresiva como les dije a fines de marzo pocos días después de declarar la pandemia y se tuvo que hacer una capacitación a los profesionales con una valoración de sus competencias adicionalmente se hizo un monitoreo de las actividades diarias se identificó a los profesionales la modalidad que tenían que realizar la modalidad presencial y remota todo cambiaba continuamente de pronto teníamos una mayor demanda de necesidades a nivel del hospital y de la emergencia porque tenía que hacer un cambio una reestructuración se hizo un seguimiento semanal de las actividades remotas a través de las auditorías de calidad porque teníamos que saber que lo que hacíamos como una circunstancia adversa tenía que ser bueno se hizo un seguimiento mensual de la calidad del registro y la calidad de la atención de las actividades tanto remotas como presenciales hubo dificultades como todos seguramente la habrán tenido dificultades en las herramientas tecnológicas de los profesionales y las redes de internet porque al ser una actividad remota pues esto se hacía en un ambiente no institucional y esto tenía que ser valorado a través de los bienes propios de cada colaborador una resistencia de los profesionales de atención primaria para acudir a las áreas COVID hospitalarias no solamente por el hecho de que todos naturalmente tenían miedo sino porque también era un escenario diferente en el cual no era un escenario en el cual cumplía con ciertas competencias ¿no? el nivel hospitalario y de emergencia pues no era su escenario de actividad común hubo un desabastecimiento nacional de PPs ¿no? y medicamentos la institución de per se nunca tenía un desabastecimiento porque en el momento que lo tuvo pues creó otras estrategias de PPs y eso lo hizo diferente ¿no? hubo una dificultad para organizar actividades remotas para el personal técnico de enfermería sabemos que el personal técnico de enfermería pues lo que hace es propiamente atención presencial que es lo que hacemos con ellos ¿no? para que hagan una actividad remota hubo dificultad para contactar con los usuarios porque de inicio hubo una falta de confianza en la modalidad remota y todo ello fue sobrellevado y fue mejorado porque hubo actividades diferentes para lograr las mejoras respectivas entonces hubo un cambio en nuestro nuevo modelo en nuestro modelo durante la pandemia entonces hubo un nuevo modelo de gestión asistencial en el cual el paciente seguía teniendo como punto de entrada la atención primaria a través del policlínico era atendido por un médico de atención virtual el médico de atención virtual verificaba los criterios por el cual este paciente requería o no requería una atención presencial de requerir una atención presencial el paciente era derivado a la atención presencial era examinado diagnosticado si requería algún tratamiento se le pautaba si requería un seguimiento se pautaba dos posibilidades la atención presencial o la atención virtual asimismo había pacientes que requerían la atención virtual no requerían la atención presencial y el paciente era igual diagnosticado, podía ser derivada la atención domiciliaria o también podía ser derivada a la atención especializada a través de los criterios de los protocolos de derivación. Entonces, esto era un nuevo modelo de gestión donde se incluía la atención virtual del paciente. ¿Cómo teníamos que asegurar la continuidad asistencial? Pues priorizando algunos programas, sabemos que hay algunos que no se pueden detener, como el programa de control de tuberculosis, en el cual acá tenemos la línea del tiempo en la parte inferior de la diapositiva y tenemos que poco a poco se fue incrementando la atención presencial y la de teleasistencia. Las curaciones, sabemos que no pueden ser a través de una modalidad virtual, entonces sí que se hacían atenciones presenciales y el seguimiento se hacía a través de la teleasistencia empoderando un poco a la familia para continuar las curaciones en el domicilio y disminuir la posibilidad del contacto con el centro hospitalario en etapa de pandemia. La atención de los crónicos, ¿no? Los crónicos se iniciaron a atender desde el primer momento en que se declaró la pandemia, no se detuvieron y se hicieron a través de la teleasistencia y cierto tipo de pacientes se continuó con la atención presencial de forma obligatoria por haber sido priorizados y eso va a explicar por qué los anticoagulados también no se podía dejar de atender, ¿no? Se inició con la teleasistencia y actualmente es a través de la atención presencial. Las inmunizaciones, el crecimiento y desarrollo. Y teníamos que continuar con la consulta de medicina familiar de adultos, no solamente para los pacientes crónicos, ¿no? Teníamos nuevas necesidades de salud, pacientes nuevos que nunca habíamos visto, pacientes con nuevos problemas de salud, pacientes que requerían una continuidad por un problema de salud atendido, pacientes crónicos y también de este tipo de pacientes necesitábamos la complementariedad de la atención presencial. Asimismo, se desarrolló una nueva actividad que fue la atención de pacientes con sospecha de COVID. En pediatría tuvimos las mismas circunstancias, sabemos que los médicos de familia atendemos a la población pediátrica y también requeríamos la continuidad de la atención al igual que en los adultos. En laboratorio, pues, la atención tenía que ser propiamente presencial, iniciamos en el mes de junio. También los exámenes de imágenes y la atención de trabajo social que sí ha sido continua. Asimismo, el control prenatal también fue priorizado porque no podía dejarse de lado y se continuó con la teleasistencia y la atención presencial, la planificación familiar, la consejería de ITS-VEH. Entonces, vamos a hablar un poco de la atención de pacientes crónicos. Esto es una de las poblaciones un poco más vulnerables y priorizadas, en donde el médico es el referente y es el responsable de la gestión del paciente con un enfoque poblacional y un modelo asistencial integrado e integral. Compartimos la misma historia clínica electrónica como les había mencionado y, bueno, los pacientes que eran vistos por la teleasistencia médica podían requerir una atención presencial o podían solamente continuar a través de la teleasistencia médica, pero adicionalmente sabemos que funcionamos en equipo para la atención de pacientes crónicos, en la cual se podía requerir la teleasistencia de enfermería, la atención presencial de enfermería para ciertas actividades y la toma de muestra para exámenes de laboratorio y continuar con nuestro paquete de atención de paciente crónico. ¿A quiénes priorizamos? Sabemos, esto es una vista más o menos de lo que tenemos como pacientes no controlados en Callao como en Villa María del Triunfo, para hipertensión arterial y para pacientes con diabetes. Entonces, el 18% de nuestra población aproximadamente se encuentra no controlada en estos grupos de pacientes crónicos. Por tanto, estos pacientes tenían que ser priorizados y tenían que ser atendidos. Se hizo una proyección de la oferta presencial para la atención de estos pacientes crónicos, los cuales debían ser atendidos de forma integral y no podían dejarse solamente en la atención por teleasistencia. Entonces, hicimos esta disquisición de que había un grupo de pacientes que los teníamos controlados y que podían seguir a través de la teleconsulta siendo vistos por el médico de familia y la enfermera y había cierto otro grupo de pacientes que debían requerir no solamente la atención por teleasistencia, sino también la atención presencial, tanto de medicina como enfermería, como la complementariedad del laboratorio. Entonces, acá vemos nuestro triángulo, que bueno, es un paciente de riesgo, pues se cumple más o menos nuestro porcentaje, que estamos entre el 15 al 18%. Y hicimos un flujo de gama de atención, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes debían ser atendidos? ¿Qué pacientes están en este grupo 2? Pues aquel paciente en debut, ¿no? Si es un paciente que debuta, pues requería de todas maneras una atención presencial, los que tenían complicaciones de reciente aparición, los que tenían un mal control triglicémico de opresión arterial, los que tenían criterios de insulinización que lógicamente tenían que ser enseñados, educados y atendidos a través de la atención presencial, que hay cosas que no pueden solventarse a través de la teleasistencia y que requerían, pues, estos pacientes la atención no solamente de teleconsulta, sino la atención presencial y el seguimiento probablemente por la teleconsulta, también la atención por laboratorio, por enfermería, por las especialidades hospitalarias y en algunos casos la atención por la emergencia. Entonces, el programa crónicos intentó que no se detuvieran a pesar de la pandemia. Estos pacientes no podían quedar suspendidos y tenían que ser atendidos en el marco de la calidad y la seguridad de la atención, ¿no? Tenemos un grupo de pacientes del programa crónico, se les hizo la gestión de citas, se les hizo la atención por teleconsulta y se los llevó a la atención presencial. Entonces, tuvimos esto, ¿no? La teleconsulta con propósitos propios, ¿no? Que era la evaluación clínica, identificación de signos de alarma, plan de tratamiento y seguimiento, la teleconsulta de enfermería también con objetivos propios, la atención presencial de medicina familiar con ciertas tareas específicas, la atención presencial de laboratorio, la atención presencial de farmacia para la dispensación de la receta y la emisión de la receta en físico y la atención presencial de enfermería que tenía actividades que no podían ser realizadas a través de la teleconsulta. Esto es un poco lo que se desarrolló en el tiempo de pandemia, que no fue sencillo, pero que sí fue realizado por los propósitos de la institución que están centrados en la continuidad de la atención. Bueno, continuamos con la doctora Ana, que nos va a desarrollar un poco el resto de la presentación. Muchas gracias. Buenos días con todos. Buenas tardes. Se encuentran en otras latitudes. Bueno, continuando con la presentación, un poco contarles lo que se hizo también a través de telecovid, ¿no? En el periodo prepandemia, pues nosotros atendíamos un promedio de 1.500 pacientes por día, que significaba 8.250 pacientes por semana, 35.000 pacientes al mes por policlínico. ¿Qué pasó? Que llegado el virus, el coronavirus, la pandemia se confirma el primer caso en el Perú, ¿no? El 6 de marzo, el 5 de marzo se complica el primer caso en el Perú, y el 17 de marzo nos vemos nosotros obligados a cerrar el policlínico, ¿no? Entonces, del día anterior que veíamos 1.500 pacientes, pasamos al día siguiente a ver 155 pacientes. Y entonces nos surge la pregunta, ¿no? Esos 1.300 pacientes diarios que vemos en cada policlínico, ¿se van a dejar de ver? No pueden venir, están encerrados en casa. Ya que cada vez que salían de su casa se podían exponer al virus nuevamente, ¿no? Y esto incluso podría tener consecuencias fatales, ya que muchos de nuestros pacientes, la gran mayoría eran pacientes vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es ahí como nos surge la necesidad de encontrar una nueva forma de llegar a nuestros pacientes sin tener que esperar que ellos lleguen a nosotros, ¿no? Y yo sé que a pesar de que el virus ha traído muchas cosas que hay que lamentar, también nos ha traído cosas que podemos rescatar, ¿no? Y una de ellas es que ante una necesidad nos surgen nuevas ideas, cosas que podemos implementar y cosas que no solamente nos van a servir para esta contingencia, sino que nos van a servir para siempre, nos van a ayudar a mejorar la medicina. Y es así como el 24 de marzo empezamos la teleasistencia, como les comentó mi compañera, ¿no? Y luego nos van apareciendo más interrogantes, ¿no? Cómo hacemos la consulta presencial, cómo hacemos los procedimientos, cómo llegamos al CRED, las vacunas, las actividades preventivas o promocionales, porque tenemos un gran objetivo, que es mejorar la calidad de vida, ¿no? Promoviendo el autocuidado, los estilos de vida saludable. Y todos estos interrogantes nos van surgiendo necesidades y también surgiendo ideas, como les ha comentado mi compañera en la presentación previa, ¿no? Pero luego también hay otra motivación, ¿no? Teníamos los hospitales. Los hospitales, las urgencias, estaban abarrotadas de pacientes. Incluso, ¿no? Nosotros llegamos a apoyar también en estas urgencias, pero no era suficiente. Y mucha gente, la gran mayoría, eran nivel 4, advenciones nivel 4 o nivel 5. Pacientes que eran leves o con infecciones leves, o incluso que estaban sanos, que tenían otro tipo de virus, un simple resfriado. Sin embargo, por el temor a la complicación, ellos iban a la urgencia buscando una respuesta, una ayuda. Y más que ayuda, terminaban con una complicación, porque si no tenían al virus, pues lo adquirían en la urgencia y volvían infectados, ¿no? En ese momento, de repente, no tenían nada, pero a la semana empezaban a desarrollar algo que cogieron en la urgencia. Entonces, ¿cómo evitar que estos hospitales, estas urgencias de nuestra institución, se volvieran un foco infeccioso, ¿no? Y es así como nos surge la idea de telecovid, ¿no? Telecovid es algo que se implementó justamente para este tipo de pacientes. Tenía como objetivo el abordaje temprano de los pacientes con sospecha de infección COVID-19, el mejorar su accesibilidad, ¿no? Porque ya no tenían que esperar tres o cuatro horas en urgencia a ser atendidos, porque no tenían una saturación muy baja como para hacer prioridad. Diagnosticarlos y tratarlos oportunamente para que eviten el desarrollo de esas complicaciones, ¿no? Monitorizarlos, monitorizar a aquellos pacientes que eran más vulnerables a sufrir una complicación porque tenían comorbilidades. Y contribuir a la contención de esa transmisibilidad, porque un paciente iba de frente a un lugar donde la carga viral era mucho más grande y la llevaba al domicilio. Entonces, si nosotros promovíamos un aislamiento temprano, pues también íbamos a poder contener esto dentro de los hogares. ¿Qué características tenía que tener esta consulta? Tenía que ser en menos de 48 horas, es decir, casi no tener o no tener diferimiento y tenía que tener una mínima diserción porque había que garantizar que todos los pacientes se han contactado, ¿no? Intentarlo. Tenía que ser una, bueno, como todas las consultas y todos los procedimientos que hacemos es garantizar la atención de calidad. Entonces, tenía que haber una uniformidad de información, ya que los protocolos de COVID todavía no estaban totalmente delineados, a pesar de que ya habíamos pasado un periodo de meses con esta enfermedad, iban saliendo cosas nuevas, íbamos actualizándonos, no solamente a nivel de institución, sino a nivel del país y a nivel mundial. Todo era nuevo con esta enfermedad. Entonces, teníamos que estar al día con la actualización de nuestros protocolos. Tenía que ser una consulta muy comprensible para que el paciente no se entienda. El paciente iba a querer que nosotros vayamos a verlo, vayamos a tocarlo o querer venir a una consulta donde no se choque con ningún paciente, pero que lo podamos ver. Entonces, hacer que el paciente comprenda, tener una alta tolerancia porque iban a ser pacientes con toda la magnitud de las noticias que vamos viviendo día a día y que estábamos en ese tiempo con mucho más carga emocional. Entonces, teníamos que escoger un grupo de profesionales que nos ayudaran con este tipo de pacientes. No solo a la enfermedad, sino también a la disminución de la ansiedad y de las cosas que mentalmente conlleva también esta enfermedad y toda esta situación de encierro, de cuarentena, de limitaciones. Entonces, se formaron grupos. Nosotros estos grupos los capacitamos previamente para poder tener una consulta ideal. Hicimos el 10 de febrero e iniciamos las siete consultas de teleasistencia con 24 pacientes cada una. Tres por la mañana, tres por la tarde y una de seguimiento. Es decir, iba a haber un pequeño grupo que iba a poder citar al paciente para una siguiente vez. Y todo esto tenía que ser muy coordinado porque teníamos que pensar en cómo hacer que el paciente obtenga un descanso médico y entregárselo de manera oportuna. Cómo hacer que el paciente obtenga un informe médico de alta que pedían en el trabajo de manera oportuna. Cómo hacer que el paciente recoja medicamentos a través de algún familiar, a través de alguna persona para no poner en riesgo el resto de pacientes. Cómo convencer al paciente de que no salga, de que era mejor que se quede en casa, de que entienda bien los signos de alarma antes cuáles debería sí ir a urgencia o solicitar una nueva cita. Entonces, todo esto teníamos que coordinarlo, teníamos que hacer un verdadero engranaje para que esta teleconsulta funcione. Y es así que nosotros empezamos a trabajar en el protocolo, en cómo hacer las fichas de investigación, en capacitar también a los médicos, en adjuntar un documento a la historia clínica, en cómo garantizar que estos médicos tengan todos los implementos en domicilio, si lo hacían en domicilio o dónde hacerlo, si lo hacían aquí en el policlínico a puerta cerrada, para que toda esta consulta realmente funcione. ¿Y qué hacer con los pacientes? Reprogramar a los pacientes que no se han visto y hacer un seguimiento. Entonces, se hizo los protocolos, se inició las consultas, se hicieron los seguimientos, primero de manera diaria, luego de manera semanal. Todo esto tenía que ser muy controlado al principio. Luego ya con el tiempo, pues, nos fuimos afianzando también vigilar que estuviésemos de acuerdo a la demanda. La demanda era fluctuante. Entonces, teníamos que tener consultorios eficientes para contener la demanda y que cuando vaya bajando también adaptarnos a ello. Y es así que evolucionó nuestra consulta telecovid y a tiempo de hoy nosotros hemos atendido un total de 28,236 citas, realizando el 85% de ellas, que es el 23,869 en este tiempo de pandemia desde que empezamos, el 2, el 7 de febrero hasta la actualidad, hasta la semana anterior, ¿no? Y de ellas, solamente un 5% han sido derivadas a urgencias, que significa 1,218 pacientes, ¿no? Si ustedes ven la evolución de la consulta, aquí arriba tenemos las urgencias, ¿no? Entonces, podemos ver que el pico de la teleconsulta es mucho, mucho más empinado, digamos, que el pico de los pacientes en emergencia, ¿no? Lo que nos hace pensar, pues, que estos pacientes en vez de ir a la urgencia han venido a nuestras consultas, han optado por la teleconsulta y gracias a eso hemos podido atender a más pacientes que sean del nivel 3, 2 y 1 en nuestras urgencias y hacerlas más eficientes, ¿no? Es una, es un logro que hemos tenido en esta consulta. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Lupe. Muchas gracias, Ana. Excelente exposición. Y se me ocurre algo ahorita, una pregunta, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que fue el reto mayor en la pandemia, en el grupo, en el equipo de medicina de familia? Se me ocurre convencer a nuestros colegas a animar o motivar para que inicien una actividad presencial en la peor época de la pandemia, pues, era sabido que todos teníamos mucho miedo porque en realidad no sabíamos cómo era que se contagiaba o se transmitía este virus tan rápidamente, ¿no? O en su defecto, ¿cuál era el reto? O convencer a los pacientes que se acercan al hospital explicándoles que era un lugar seguro, que era un lugar tranquilo, que no cabía la posibilidad de que pudieran contagiarse? Desde que nos vemos desde los dos puntos de vista, ¿cómo fue en el hospital Guillermo Caerín? ¿Cómo fue en el hospital Barton? Bueno, te diré que durante la pandemia hubieron muchísimos retos, muchísimos, y que hemos sabido sortearlos uno a uno, ¿no? Uno de los primeros retos, como tú lo mencionas, es el convencer a nuestros propios médicos, ¿no? A nuestros propios médicos, no solamente de atender a los pacientes, porque yo creo que eso lo tenemos innato, ¿no? Un médico desde que elige esta profesión sabe que es un guerrero, ¿no? Un guerrero que tiene que ir a la batalla y que lo dará todo por salvar la vida de su paciente. Entonces, no había que convencerlos de tratar a los pacientes, pero sí en el momento en que teníamos que cambiar de actividad, nosotros estábamos acostumbrados a una actividad y tener el temor de no hacerlo bien, ¿no? De no poder cumplir con las expectativas que se nos da, creo que ese sí fue un reto, ¿no? Tener que ponernos a prueba en nuestros conocimientos, tendré que cambiar de chip para poder hacer cosas diferentes y adaptarnos a esa nueva temática, ¿no? Eso sí creo que es algo que en lo que al principio tuvimos que luchar, pero que también en el momento de la batalla, en el momento de ir a las urgencias, de ir a la hospitalización, en pasar las consultas de hospitalización, creo que nosotros mismos nos dimos cuenta de lo que podíamos hacer, ¿no? Y poco a poco se fue generando esa confianza en uno mismo e incluso teníamos ya médicos que nos decían, doctora, yo quiero hacer guardia, doctora, póngame si hay más horas, póngame más horas, yo quiero hacer esto, doctora, póngame todas las horas que se pueden en urgencia, o sea, ellos mismos empezaron a pedir porque veían que sí lo podían hacer, se fueron perdiendo esos temores, además la institución en todo momento nos brindó la confianza necesaria, nunca tuvimos desabastecimiento de EPPs, nunca tuvimos esa disyuntiva de ahora ¿qué hago? porque todo estaba bien planificado, ¿no? Tenías que ir por esta ruta, te decían, te daban un mapa y te decían, pues por aquí es COVID, por aquí es no COVID, haces esto, es el otro, en todo momento hubo una comunicación para poder seguir directrices que nos mantenían en confianza de poder trabajar con esa seguridad, ¿no? Además, teníamos las pruebas que se hacían, ¿no? Entonces, esto fue generando cada vez un mejor ámbito para poder laborar, ¿no? Bueno, yo puedo comentar algo, ¿no? En el momento en que se presentó la pandemia, pues nadie tenía un protocolo para hacer una atención por teleconsulta, nadie conocía de este problema y creo que durante todo el 2019, terminó por, todo el 2020, pues no sabían tampoco mucho, todo cambiaba, el conocimiento cambiaba, la información cambiaba y es de hecho que cuando se inició esto, pues empezaron a llegar pacientes que no eran atendidos por las especialidades hospitalarias porque se había cerrado todo, atención primaria, pues trató de jalar todos estos pacientes que ameritaban una continuidad de su tratamiento crónico y de responder como equipo de complejo, o sea, no responder solamente de forma individual, me toca a mí, no me toca a mí, sino responder como un equipo de complejo hospitalario que buscaba la salud de las personas, que buscaba el cuidado de las personas, que buscaba la continuidad de las personas. Entonces, esto es lo que yo vi, ¿qué hacemos? ¿qué te falta? ¿qué hacemos por ti? ¿qué hacemos por nosotros? Entonces, esa cohesión se vio mejor en esta situación de crisis y por otro lado, empezar a saber que podíamos hacer más cosas, iniciar una teleconsulta en breves días, iniciar un protocolo que no lo teníamos y que muchos no tenían experiencia, pues, empezarlo a hacer. ¿Por quién? por el paciente, por la continuidad del mismo y es cierto, ¿no? En ese momento, pues, como lo había mencionado, el escenario del médico de familia del policlínico Guillermo Caelín de la Fuente es la consulta externa. No está acostumbrado a ver pacientes agonizantes, en mal estado, ¿no? Entonces, ir al escenario hospitalario pues fue un reto, fue un desafío, no fue sencillo para muchos, fue más sencillo para algunos otros, pero se necesitaba, todos sabíamos que en ese momento se necesitaba hacer acciones heroicas para una situación crítica que no era, no era solamente nuestra, sino era mundial. Entonces, yo sí que he visto que todo lo, el personal de salud, todo el equipo de atención primaria son, como lo ha dicho Ana y como siempre lo decimos, pues somos unos guerreros porque han sobrevivido y siguen sobreviviendo porque las circunstancias adversas siempre existen, pero siempre existen los propósitos de mejora. Entonces, en ese sentido, nuestra experiencia de la pandemia nos ha hecho ver que somos fuertes y podemos seguir aceptando más desafíos. Sí, justo comentarles, leyendo en el chat, más bien lo único que hay es palabras de agradecimiento para la especialidad, agradecimiento al soporte que dieron al área de emergencia, agradecimiento al vencer primero nuestros propios temores, ¿no? Porque primero era vencer nuestros temores para enfrentarnos a otro tipo de temores. Entonces, todo eso es valorado. solo leo mensajes de agradecimiento y con esto concluimos, chicas, gracias, gracias por el apoyo, gracias porque siempre estuvieron ahí y superando primero nuestros temores para poder atender a nuestros pacientes. Concluimos con esta ponencia de la doctora Lupe y la doctora Ana, agradeciendo de antemano su atención. Creo que ya pasamos a concluir, creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas ustedes por esta excelente mesa y esta excelente presentación. Ahora, como palabras finales, tenemos al arquitecto Carlos Roques, quien es el gerente general de las sociedades operadoras. Antes de que pasemos a las palabras de él, después les voy a pedir a todos para que prendan sus cámaras y podamos tomarnos una foto virtual. Carlos, por favor, tus palabras finales. Gracias, Marcela. Y gracias, voy a empezar obviamente, dándoles gracias a todos los ponentes. Habéis hecho, hemos sido unas excelentes ponencias, exposiciones de opiniones. Realmente me siento muy honrado de poder cerrar esta sexta jornada, bueno, jornadas. Realmente, en este año hemos hecho dos sesiones realmente impactantes, muy importantes. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Rosa Villanueva, presidenta de la Sociedad Peruana de Médicos de Familia, al doctor Carlos Catalán, del director asistencial del grupo Rivera, que es socio nuestro, asociado, y realmente el grupo que lideró y que llevó adelante este modelo en España, el modelo público-privada, un modelo asistencial basado en la atención centrada en el paciente primarista, y al doctor Pascual Charela, el decano de la Facultad de Ciencias, peruana de Ciencias y de la Salud, por realmente toda su contribución y este apoyo a la construcción de nuestra jornada, en la cual, obviamente, han intervenido miembros de nuestra organización, grandes profesionales, debo de decir, con el orgullo de poder trabajar día a día, y como decía, en esta jornada que en esta vez hemos querido centrar fundamentalmente en la especialidad médica más importante de nuestro modelo, del modelo, realmente, y es porque, no por menos, la medicina de familia yo diría que es la especialidad por excelencia, yo creo, no soy médico, como bien ha dicho Marcela, soy arquitecto, pero tengo una familia de médicos y desde muy chico, siempre he tenido una idea del médico, que en mi familia desde médicos muy especializados, incluso algún médico rural, un médico de familia, un médico de cabecera en algún momento, realmente, para mí es como el arquetipo del médico, pero realmente también tiene sentido y como ya lo hemos hablado y se ha hablado en estos dos días, la especialidad de médico de familia realmente tiene que estar en el centro del sistema y es aquella que permite hoy por hoy en los sistemas, tal y como se entiende los sistemas de salud, que la medicina de familia tiene que estar ahí, tiene que ser el eje, el promotor, el motor de un modelo de salud que realmente se ha visto y está demostrado que es eficiente. Yo creo que en estas jornadas hemos podido ver el pasado, el presente, el presente más inmediato, las dos exponencias realmente buenísimas, demostrando qué tipo de enfoque nos está dando el médico de familia, la medicina de familia y el futuro también. Incluso yo veía la exposición de Rivera realmente como la vanguardia, el punto donde hoy por hoy los sistemas y los modelos de atención del paciente están apuntando y por tanto donde todos debemos de acudir, donde todos debemos de ir. Estas jornadas también tienen mucho de no solo de reconocimiento hacia la figura del médico de familia sino también de concienciación de lo que realmente debe ser el modelo asistencial y hacer un llamado también a la organización a los políticos o a la política de salud de la nación para que realmente dé un espaldarazo a este modelo y a esta profesión y para muchos profesionales hacer un llamado para que realmente escojan, el doctor Riva decía que en la cultura de alguna manera la profesión parece ser que es quizás la menos llamativa o una de las menos llamativas pero realmente hay que darle cambiar el concepto y cambiar la cultura de la sociedad y debemos de ponerla en el primer nivel no asistencial sino en el primer nivel de posición y nada desde ya agradecerles a todos por participar también quiero agradecer en general a la contribución de la universidad Norbert Viener que va a acreditar estas jornadas y bueno en definitiva agradecer a todo el equipo que ha hecho posible estas jornadas creo que ha sido un gran trabajo y nada toda esta información evidentemente va a mantenerse vamos a divulgarla vamos a poderla compartir en nuestras redes invito a todos a hacer seguimiento y que en definitiva estas jornadas queden para apoyar y para dar en el futuro todo el sentido a nuestro sistema de salud y que la salud peruana realmente llegue a donde tenga que estar muchas gracias a todos gracias 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 Carlos por estas últimas palabras como siempre seguiré diciendo nos veremos el próximo año pero antes de irnos por favor para que prendan sus cámaras y podamos tener la foto grupal sé que faltan algunos vamos a ver quiénes nos faltan no sé quién es la que va a tomar la foto ahí está Gaby Yanela nos avisan por favor para dejar a sonreír listo ya estamos gracias muchísimas gracias por la asistencia a todos ustedes nos vemos el próximo año siempre con nuestra siguiente jornada científica muy agradecidos gracias por la presencia a todos gracias cuídense adiós gracias cuídense mucho ya los estamos gracias hasta luego gracias gracias a todos gracias ah va